La revolución y el feminismo En la Plaza del Grano, justo enfrente de las centrales de policía y alrededores, las organizaciones feministas y civiles comienzan a concentrar para marchar en pocos minutos bajo la consigna, ni una menos, vivas los queremos. La revolución y el feminismo La revolución y el feminismo La revolución y el feminismo